Bien, muy bien, muy bien, muy bien, aquí estamos en el horno de Octave, que es un producto GNU, y se utiliza mucho para el procesamiento de datos, matrices y en la experimentación con datos. Una de las grandes ventajas que tiene GNU Octave es que fácilmente puede ser abordado. Por ejemplo, si tenemos algunas operaciones básicas como 1 más 2, él inmediatamente nos da la respuesta. Las operaciones básicas, 1 menos 2, que nos tiene que dar un negativo, o 1 multiplicado por 2, y por ejemplo, 1 dividido 2, y nos da los resultados inmediatamente en forma de entero o en forma de número real. Por ejemplo, podríamos hacer expresiones como las siguientes, por ejemplo, 23 multiplicado por una operación 1 más 2 más 3 más 4. Estamos aplicando una regla básica de la matemática. Veamos qué sucede, ya sabemos que 1 más 2 más 3 más 4. Estamos hablando de 10, 23 por 10 sería 230. Ahí estamos.